La mano arriba, 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 la mano así de encerrarse. Sí, sí, sí. Oye mi hermano, sabes que yo soy un entorno. Si yo fuera aquí, les dé mentiría en el horno. El cinto de puta acepta soporto, dices en el cerebro y todo lo que me había dorso. Oye mi hermano, un ritmo improvisado, uso sentencia, pero te has quedado descelebrado. En el pasado tu programa ha llegado y por eso viste cumplirse al propio, siempre te ha culminado. Sabes que mi hermano, lirica con plenitud, desde mis finales hasta le le pongo la actitud. Con plenitud, conmigo me indú, yo te dejo en la tabú, no tienes similitud. Mi hermano mira cómo la voy conjugando, cuando ando, cuando yo sonado, se iba a ser besado. No lo sabes, no lo sabes, no lo sabes, no lo sabes. No lo sabes, no lo sabes, no lo sabes, no lo sabes. ¿Sabes qué? Soy que seguí viendo otra vez el viento, solo ha ganado dos eventos. Pero luego un momento llego a decir la nota y que tengo un signo, te quito el título, ¿eh? Samba, oye mi hermano, yo hablo de las realidades, ha ganado más eventos, cumple de vulgaridades, y es bien el único, ¿eh? Improvisando, ando, sabiendo que te mando, cuando te imaginas, estoy llenando. Estás en la luna, la verdad es que hemos estado dormido en tu cuna, por eso sabes que esta lucha, suerte con broche, suerte, buenas noches, oye mi hermano, oye mi hermano, sabes que me rima, no hablo de las funas, yo te hacía finales como una canción de cuna, y es que te lo digo con el happy promisado, cuando yo crecí de chiquito, abuelo de chingado. Tus raíces son el pop, las mías son el hip hop, con forma y talento que cantan y me propito, como a chiquito, no podes hacer nada, yo soy el que tengo, bro, te aflamos porque vamos. Ya, 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 ya sabes que en la cima vamos a avanzar, no te atendras, mi esfuerzo no termina, sabes que con qué presta yo siempre te ves, todo se amiguit, con la brilla yo siempre sigo a los monos. Ya aquí en Ayacarana, regala el dinero porque si no, no va a comer toda la semana, esa es la verdad, cabrón, aquí ves tu vida, al menos la hora donde compre este día. ¡Aplausos, aplausos! Los pocos que estamos presentes, llegan los pocos que estamos presentes, a huevo, decisión de los jueces, en 3, 2, 1, réplica, porque se la merecen, que en el 4, en el 4x4, flu, ya saben, inteligencia, todo eso vamos a garantizar, porque ahorita, el magistral igiense se va a dar el módulo. Dice, 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 dice. Nadie, te saca esto como el pobre, ganas ser ego y te apellidaste pobre, y eso es la verdad con esos soldajeros, soldajeros con amor y un gusto del dinero. Oye mi hermano, oye mi hermano, sabes que traigo frinta, el fondo en más sensancia, tu diría para mi chiquita en Francia, como lo dijeron que estás en la cancha, Son pobres de mente, han vivido en la ignorancia Por eso saben que conmigo recente a tu pueblo No verás la cansa, se me invitan pa' aquí que corre Por eso no decís, saben que yo toco un sueño Si es mi tiempo nuevo Oye mi hermano, ya Oye mi hermano, saben que me toquen las extremaciones Yo las definitivas, con las mismas, terminaciones Traigo lindicales y sin sinismo Años de cristaliana, dulce Hermante la que tú traes, el arroyo preparado Vuelta tras vuelta, estás desesperado Por eso te aplaudo, te pongo para el mate Vuelta sin vuelta, así aportante Oye mi hermano, sabes que tengo plenitud No es que sea bravo que de vuelta, yo sí tengo actitud Y te lo digo con la pena te alija Con el frito y con el chubil y que a todos no me da Por eso, yo digo la verdad Aquí fuera te imputo, nada de rap Por eso saben que en esta mierda te ganas Y ganas que tiene mente, no te pones caer grado Oye mi hermano, oye mi hermano, sabes que si quieres te doy rap En el mundo no dediques mi tipo, porque sigue bien en crudo Si es que te lo digo, con las mismas, con el puente Vale, antes de decir rap, no te da la piste ¡Fuego aplauso guía! ¿Quién será el finalista? ¿Quién será el finalista? Me duego suerte ¡Suscríbete al canal!